Solo me alienta el deseo divino de hacerte mirar Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se funda en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que... Y que...